Mira, Derek, eres demasiado listo para estar aquí fingiendo no ver que es todo una mentira. Eh, oye, tranquilo, he dicho que estoy confundido. No, que no crea en ello. Vale, por eso debes mantenerte abierto. Ahora tu rabia te consume, tu rabia te ciega ese cerebro que Dios te ha dado. Dios, no puedo creerlo. Oye, vas hablando de lo que me ocurre desde el instituto. ¿Cómo coño vas a saber tú lo que me pasa por la mente? Sí, sí, nobody, man. My homies back. Detrás del micro, my nigga y Ben. See you soon. Yo estoy en Futurama haciendo cuckoo. No quiero bitches, yo estoy haciendo caja. Yo estoy cambiando el tiempo. Mis negros quieren pasta. Pray for my glory. Negros se lo gastan. Yo estoy ejecutando para teneros en fila. Ya estamos en la pole que les jodan a mis hombres. No quiero vuestro top ten de raperos pobres que imitan a Drake y se visten como no. Me quedo con el sobre. Todos soy reales por la boca. Estoy en busca de lo mío. Yo no vendo coca. Estoy subiendo puestos como el nuevo yoga. Marcando el tempo y el tiempo como pop. Va. A base de golpes aprendí que todo llega. Y de las traiciones yo aprendí de los colegas. De aquí muchos se fueron para escupir desde arriba. Ahora vuelven al barrio porque nunca dieron una. Y grana, grana, aunque nunca pruebes ducha. Tú escúchame. Son las voces del amanecer. Como en prime time. Yo estoy moviendo fresco. Habláis mucho de películas. Una de play. Hemos venido a por el 7 como de pie. Ahora todos soy raperos. Una de light. Pero es una de light. No body man. No body man. Hoy todos mis negratas quieren esto. My homies back. My homies back. Si estamos en el barrio escucha esto. No body man. No body man. Hoy todos mis negratas quieren esto. My homies back. My homies back. Si estamos en el juego escucha esto. No body man. No body man. Hoy todos mis negratas quieren esto. My homies back. My homies back. Hoy mis negros quieren esto. Los dedos como Suárez. En 4K yo quiero contar mis dólares Estoy tirando códigos, estoy haciendo puente Estoy trazando líneas por el mapa más que Renfe Vivo en Dog Game, solo quiero verde Tú dile a esos cabrones, quien lo dude, quien lo intente Sentado en mi sofá, plato en la mesa, soy el capi Negros hoy me quieren como gitanos alfari Quiero ver raperos en la lista como Kendri Lama Paso raperos, nigga, fuck you fama Para los míos quiero esto, eh Esto es lo mío pa' la mama No body man, no body man Hoy todos mis negratas quieren esto My homies back, my homies back Si estamos en el barrio, escucha esto No body man, no body man Hoy todos mis negratas quieren esto My homies back, my homies back Si estamos en el juego, escucha esto No body man, no body man Hoy todos mis negratas quieren esto My homies back, my homies back